¿Pero qué carajo? ¿Ese es el nuevo set de WTF Show? ¡Sí, Paci! ¡Ah! Ya no hay presupuesto, ya no hay vistas, te cobro baratito nomás ¿Dafacas? ¿Hay travesis en este callejón? ¿Qué le has dicho? Oye, oye, ¿y la nueva intro? ¡Ya cállate, Nubster! ¡Fuck! ¿Qué hay, you fucking tube? ¡Bienvenidos a la nueva temporada de WTF Show! Sí, YouTube ya no paga, estamos en el hoyo, por eso estamos en este callejón de mala muerte Así que si me quieres apoyar salir de aquí, solo comparte estos videos, ¿ok? Pero lo bueno de todo esto es que seguimos siendo unos degenerados y nos queremos reír de los demás Somos tan delincuentes que esta semana un seguidor de WTF Show salió a las calles a protestar a los congresistas Y esto fue lo que pasó Este congresista se llama Carlos Tubino y le cayó tremendo tubazo Ya ves, por este tipo de cosas ya no monetizo en YouTube Porque somos unos degenerados que le tiramos conos de tránsito a ancianos Pero calma, calma, no le pasó nada, él está bien Pero nadie merece que le metan un tremendo No Scope Sniper 360 Lo peculiar es que hay otro cono que falla Sí, ese, seguro eres rubio jugando al Fortnite Y luego le tiran frutas y lo insultan ¡Sácalo! 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 Y está bien que nos guste tirarnos un LOL con las desgracias de los demás Pero nunca es bueno agredir al abuelito de ¡Ah! Y el único tubazo que vale la pena es el de tu hermana ¡El mío también! ¡Tú cállate! Y en otras noticias, esta niña es una sensación mundial del internet ¡No, no! ¡Esa no! ¡Esa! Es toda una celebridad y te preguntarás ¿Por qué, por qué, por qué? Y la verdad es muy simple, es la nueva protagonista de Rápidos y Furiosos ¡Holy shit! ¡Toretto, Paul Walker y La Roca, mis websites! ¿Qué tal de rape? ¡Esta niña debería estar en Mario Kart! Su puta madre Nos están dando ganas de bailar un pincho cuñón bien loco Pero nadie está hablando del pobre gato Rodó como Neymar cuando le soplan la oreja Veamos sus declaraciones ¿Sabes por qué eres tan famosa? ¿Por qué eres famosa? Porque machuqué al gato ¡Espera! ¿Cómo es eso que machucaste al gato? ¡Llamen a PETA! Oye, ¿tú querías atropellar a ese gato? ¿De quién es ese gato? No, pero o sea, ¿tú tenías ganas de atropellar a ese gatito? ¿El gato salió de la nada? ¡Ah, ok! ¡Es su amigo! ¡Calma, calma! ¡No llamen a la policía! ¡Era su amigo! Esta niña es de Tijuana, de mágico, wey Y se ha vuelto toda una celebridad Tiene varias entrevistas, memes Y ha sido fichada para el reboot de Rápidos y Furiosos Y claro, mira Cómo le mete el turbo, el drift Hasta se estaciona en paralelo para luego salir a toda velocidad ¡Tremenda crack! Crack cocaine es lo que te tienes que meter para manejar de esa manera Y yo sé que hay muchas personas que odian a los gatos Pero no le puedes hacer este tipo de cosas o esto Reggie, no lo comas ¿Qué diablos? ¿Se parece a ese trabuco haciendo garganta profunda? ¡Lo comas todo! Bueno, también se parece un poco a mí Cuando invito a tu hermana a ver el Netflix and Chill La acaricio, le doy besitos y después... ¡Ven acá concha a tu madre! Estos animales del internet son y siempre serán unos loquillos Y a la niña le voy a dar un consejo Sé que eres muy joven Pero no deberías empezar a tomar tequila desde tan temprana edad Porque tú sabes que esas habilidades manejando Solo te la dan el tequila, wey Ok, ok, ok Muchos han estado pidiendo que regrese tu sección favorita Los japoneses raros del internet Y en esta ocasión tenemos comerciales japoneses raros Sí, más raros que el zarpullido que le salió a tu hermana en la espalda Son tan raros que vas a salir con dolor de cabeza de aquí Directo a Xvideos ¡Veamos! Focas My mania están perdidos No! ¿No? ¡XVideos! ¿Veos! El suelo L disciple La runt ¡Veos! ¡XVideos! ¡XVideos! What the fucking fuck? ¿Quién es este pollo? El primo de Piddle Bear Ese pervert face es un violador Te voy a metertelo Y seguro ese cartel dice Secuestré a tu hermana y a toda tu familia ¿Y todo esto por una maldita sopa? Y si ese pollo es el primo de Piddle Bear Este es su papá ¿Alguien me puede explicar que hace este viejo con cara de Pervert face En un cuerpo de una mujer sonriendo como si nos fuera a quitar el alma ¡Llamen un exorcista! Pobrecitos los japoneses Están tan confundidos con sus pokemones, sus pikachus Sus viejos pervertidos Y este señor limón ¿Cuánto dinero le habrán pagado a este señor para que se ponga ese disfraz? Ojalá que mucho porque pierden toda su dignidad Por lo menos está tomando un poco de trago Pero ¿saben qué? Supongo que ver comerciales en Japón es mucho mejor Que ver la televisión que hay aquí O su televisión Son muy divertidos Así que muchas gracias Japón Por todas las rarezas Que nos pones en internet Y tirarnos un ruffle a mouth Así que sigan enviándome esos videos Al inbox de Facebook o de Instagram Antes de irme muchachos Les quiero dar las gracias por ver esta nueva temporada De What The Fact Show Espero que les guste esta temporada Le digas a tu mamá A tu abuela A tu hermano Y sobre todo a tus amigos Para que compartan la nueva temporada de What The Fact Show La pregunta de la semana estará en mi Instagram Después de este video Así que anda Contéstala Para continuar la tradición de What The Fact Show Contesta la pregunta Y te hago dos por uno Pero muchas gracias por ver este video Muchachos Como siempre Yo soy Mox Dale un me gusta Porque me encanta Cuando te gusta Suscríbete al canal Acá arriba Acá hay más videos Para que veas No sé si están acá O están acá Pero voy a esperar acá un rato Para que se suscriban Y para que vean más videos Así que acá los espero Nos vemos la próxima Si no lo sabes Ahora Lo sabes Oye Mox Oye Mox Oye Mox